La historia suena como a una aplicación, es así, tipo Tik Tok Yo pensé que iba a decir Tinder o Grindr No, no, no Es como si miraban así, como que Como si miraban así, como que no, una cara así de Tú sabes, algo saben, ¿no? Algo saben que no sé, como que Dije, puta, ¿qué será? Ah, ya, mira, acá hay cuatro países ¿Dónde eres? ¿De dónde parezco? No, no sé, a ver, habla más Mexicano No Híjole, no, no sé de México Ok, mira, Tijuana es mi tierra, es mi patria No, no sé, no sé mexicano Una pista ¿Ah? Una pista Ya, este, una pista, a ver Perú Ah, sí ¿Perú? Sí, sí, Perú ¿Por qué? Porque viste ya No sabía eso Sí, yo sí sé, ya, a ver, ya pecaucita, ya Uy, se la sabe, ¿cómo es eso? No, porque, no, el mundo ¿Por qué? Porque conocí, porque tengo amigos de Perú ¿Eres de Bogotá? Yo soy de Bogotá Por el acento, el acento de Rola Rola Estuve en Bogotá Turquía Turquía He's from Turkish ¿En serio? Yeah ¿Y hablas bien español? Hace ocho años estoy acá Ah, ya tienes acento bien finito ¿En serio? ¡Ay, qué ternura! ¡Ah, qué ternura! ¡Ah, malo! ¡Ah, es una broma! De acá, de acá ¡Ah, es otra broma! ¡Gracias!